Tú sabes que hoy en día no todos, no generalicemos, no todos son malos policías, pero lamentablemente hay muchas personas que ni siquiera respetan ese cargo. Dicen, no, los policías son corruptos, son malos, ¿qué es? No nos hacen caso. Pero tú das esa escencia, o sea, es algo diferente a lo que tú estás mostrando, ¿no? Eres un artista, eres policía, pero lo más importante es que te sientas feliz con lo que haces, el ayudar a la gente. Quiero contarle a mi mamá cuando me echa a descansar lo feliz que soy habiendo hecho las cosas bien un día y seguir haciendo mañana las cosas mejor que ese día creyendo. No quiero con esto decir que soy pues el infalible, el perfecto, ¿no? Primero te tengo las ganas de hacer las cosas bien y si en esas ganas de hacer las cosas bien cometo algún error o fallo, también de ello voy a aprender. Porque tú crees que no hace nada nunca se va a equivocar. A creer constantemente hace cosas. Sí, va a fallar seguramente, pues se va a equivocar. Pero de ahí va a aprender y va a aprender bien. Y va a aprender. Y va a aprender y va a aprender. Y va a aprender bien. Ir a aprender y va a aprender correctamente. No quiero que ha peo.